...dado de salud, pero no en maco van a regocijar en la presencia del Señor. Te doy gracias Señor Jesucristo por haberme apartado del mal. Hoy me siento muy satisfecho, ¿cómo dice? Porque mi vida en ti está. ¿Cuántos le dan aplausos a Dios con todo el corazón? Levanta tu aplauso con toda libertad. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Haga memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Aleluya! Todos cantando. Te doy gracias Señor. ¡Aleluya! 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 Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Hoy me siento pisar mi pecho Porque mi vida en ti está Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Hoy me siento pisar mi pecho Porque mi vida en ti está Suelta, 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 suelta Dale libertad al Espíritu Santo de Dios Solo te pido, Señor Te doy gracias, Señor A los seres que no te conocen Porque Dios anda en mi niebla Pero tú eres luz Que Dios que alumbra pensamiento Con el cielo eres tú De la salvación Con el cielo eres tú De la salvación Te doy gracias, Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta tu voz! ¡Ventí! Mi corazón Lo que yo siento antes Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi corazón ya viene Lo que yo siento antes Una alabanza de gratitud Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Mi salvador Te adoraré Te adoraré Te cantaré Mi becasí Porque tú eres niño Te adoraré Y a su nombre Y a su nombre Bendito Suelta como si bien Con este canto Pero te amo Abraza lo que es mi hija Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Con este canto Con este canto Amén 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 Y alabanza de gratitud Mi salvador Mi salvador Mi salvador De adoración Te cantaré Mi salvador Mi salvador Mi salvador Porque tú eres niño Te adoraré Aleluya 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 Tu agua Te canto Con todo mi alma Fuerte a gloria a Dios Estamos en la casa de papá Sujón Luz 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 No, 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 no. Entonces eso no se vale En el día final vas a entregar cuenta Si, las cosas materiales no te va a salvar Porque tú vas a salvar, tú vas a servir a Cristo Jesús con toda una buena Sí, tú vas a amar a vecinos Tú vas a demostrar que ya eres diferente No hay necesidad que te va a dar a la Biblia Que tú vas a testimonio ¿Cierto o no es cierto? Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Mientras vida me da Por eso cuando Tu presencia de Dios Dile gloria a Dios y lo cantamos Así sentaditos Abraude con todo el corazón Dile gloria a Dios Suelta como si digas conmigo Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Solo te adoro Jesús Y esta vida me das Pagarte no puedo Mi vida Solo te adoro Jesús Y esta vida me das No tengo nada Señor Solamente mi ser Como brinda Señor Tómalo por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como brinda Señor Tómalo por favor Yo solo te adoro Jesús Yo solo te adoro tu libertad Por la vida que me das Oh, perdón Oh, perdón Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Solo te adoro Jesús Y esta vida me das Pagarte no puedo Mi vida Solo te adoro Jesús Y esta vida me das No tengo nada Señor Solamente mi ser Como brinda Señor Tómalo por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como brinda Señor Tómalo por favor Tómalo por favor Tómalo por favor Valéluia Valéluia Aleluia 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 Preciosas alabanzas A través de las alabanzas Vamos a cantar unos coros muy alegres La vida del cristiano es muy No, 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 a ver los que están allá atrás La vida del cristiano es muy Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra de Dios Por eso, hola, atento Muchas personas A veces No hay gente que va a disfrutar de la presencia del Señor No hay gente que va a disfrutar de la presencia del Señor No, todo tiene su tiempo Si Y vale la pena La vida del cristiano es muy alegre Lo vamos a cantar Son cantos conocidos Al cantar Y con esto Cerramos nuestra participación Y Palabra de Dios Para nuestra vida Dale aplausos a Cristo Jesús Y lo cantamos Aleluya La vida del cristiano La vida del cristiano La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del cristiano es muy alegre 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 Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor Jesús dijo La paz os tengo Mi paz os doy Yo no te doy como el mundo Gracias mi bebé Faltando vos digan conmigo Este gozo que siento yo Este gozo que siento yo Jesucristo sí me lo dio 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 Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio Es la paz que tengo yo Jesucristo sí me lo dio 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 Bendiciones en cada vida Aplausos a Cristo Jesús